Me voy con Nerea González, ella es periodista allá en Sudáfrica y el mundo ayer sorprendido, fue trending topic, se estuvo discutiendo vaya mucho en Twitter, esta información también, el ébola, este brote en la República del Congo, qué significa para el mundo y qué significaría el ébola. Nerea, buenos días en Hermosillo. Platícame por favor, qué es el ébola y qué significa este nuevo rebrote, esta nueva confirmación que hace la Organización Mundial de la Salud, le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube, usted nos puede ver desde su oficina, desde su casa, en el canal de YouTube como Proyecto Puente, active las notificaciones, se va a mover de su casa, póngale en el carro, 88.1 FM, la voz del PITIC. Dime por favor, Nerea, qué es el ébola y por qué está así la situación allá en Sudáfrica. ¿Qué es el ébola y por qué está así la situación en Sudáfrica? ¿Qué es el ébola y por qué está así la situación en Sudáfrica? Bueno, este brote que se confirmó ayer, de momento todavía es muy pequeño, cuenta con ocho casos y unos cuatro fallecidos y se ha declarado en la zona del noroeste de la República Democrática del Congo. Pero hay que decir que no es el único brote actualmente activo en ese mismo país, hay también otro brote de ébola también, que lleva activo desde agosto de 2018 y que ha sido mucho más grave en la zona noreste del país. Es decir, que en ese país tan inmenso que es la República Democrática del Congo, las dos esquinas superiores, ahora mismo hay activos, dos brotes de ébola diferentes. ¿Qué es el ébola, Nerea? El ébola es una enfermedad que se transmite por un virus del mismo nombre y que procede de los animales, en concreto de los murciélagos, que con todas estas epidemias tan mala fama van a cobrar en todo el mundo. Entonces, es una enfermedad muy contagiosa que produce fiebers muy intensas y hemorragias que, si no se tratan, llegan a ser mortales hasta en un 90% de los casos. Pero eso es solamente si no se tratan. Contrar el ébola no es necesariamente una sentencia de muerte tampoco, aunque efectivamente es muy grave y además su potencial de contagio es muy importante. Porque se transmite a través de los fluidos, de la sangre de las personas infectadas. Entonces, eso hace que sea muy complicado tratarlas y también que hace muy peligroso todo el tema de los funerales, de los entierros, porque la gente no está acostumbrada a tratar con cadáveres que no se pueden tocar y especialmente en este tipo de zonas con menos recursos, con menos educación, donde hay menos medios sanitarios en general. ¿Cuántos casos se confirmaron y cuántas muertes? ¿Me puedes repetir esa estadística, por favor? Sí. Este nuevo brote, que es el brote más reciente, que está en el noroeste del país, en una provincia congoleña que se llama la provincia de Ecuador, tiene solo ocho casos y cuatro fallecidos. Pero el brote que lleva activo desde agosto de 2018 en la zona contraria, en la zona noreste del país, en dos provincias que se llaman Kibu del Norte e Ituri, ese brote lleva casi 3.500 infectados y unos 2.279 muertos. Es, de hecho, el brote más grave que se haya declarado jamás en la República Democrática del Congo, que es un país relativamente habituado a este tipo de brotes. Este brote más reciente, confirmado el lunes, es, de hecho, el undécimo que ha vivido este país. Y les digo más. El ébola, en sí, como enfermedad, se descubrió allá por los años 70, precisamente en la República Democrática del Congo, cuando aún se llamaba Zaire. Así que digamos que, dentro de lo malo y de lo preocupante que es que se desaten brotes de ébola, la República Democrática del Congo está relativamente habituada a tratar con este tipo de casos. ¿1960 qué exactamente? ¿Al principio o cuándo fue? 1976, para ser más exactos. ¿76 o 66, perdón? 1976. Esa es la fecha en la que se descubrió como tal el ébola como enfermedad. Como enfermedad. ¿Se había controlado y apareció un rewrote entonces en el 2018 y vuelve a surgir estos casos en estos días? Claro, como es una enfermedad que es de origen animal, que se transmite con algún tipo de contacto, por ejemplo, con animales como los mociélagos, que es una enfermedad que está ahí, está en la naturaleza, de vez en cuando aparecen brotes. Como les digo, desde esa fecha de descubrimiento del ébola, solo en la República Democrática del Congo se han dado 11 brotes. Este último declarado el lunes es el undécimo. Y fuera de la República Democrática del Congo también se han dado otros brotes. De hecho, cuando hablamos del ébola, a todo el mundo lo que se nos viene a la cabeza es que esa epidemia terrible que tuvo allá por 2014, sobre todo a principios de año, que se dio más hacia África Occidental. Empezó en Guinea-Conacri y luego se expandió sobre todo por Sierra Leona y por Liberia. Esa epidemia, que es en lo que todos pensamos cuando nos dicen el nombre ébola, esa epidemia, para que se hagan una idea, dejó más de 10.000 fallecidos. ¿Qué dicen las autoridades? Porque me imagino con coronavirus también se ha complicado la situación en Nereaba. Por ejemplo, ¿cuántos van de coronavirus en Sudáfrica contagiados y fallecidos? ¿Aquí en Sudáfrica o en la República Democrática del Congo? En Sudáfrica y el Congo, por ejemplo. Vale, les comento un poco en general, si quieren. En todo el continente africano, ahora mismo hay unos 152.000 casos. En todo el continente. De todo el continente, que al final es solo una fracción pequeña de los casos que estamos viendo en todo el mundo, en todo el continente estamos viendo que la pandemia va mucho más lenta porque se han tomado medidas muy drásticas desde el principio. Toques de queda, cierres de fronteras, confinamientos generales. Entonces, en toda África la pandemia, digamos que está avanzando más lenta, pero va a ser mucho más larga. De todos los países de África, Sudáfrica, que es donde me encuentro yo, es el país que actualmente está peor. Tenemos alrededor de unos 35.000 casos. La República Democrática del Congo, que es el país donde se está dando este brote de ébola, tiene actualmente unos 3.200 casos y solamente 72 muertes. Pero a la hora de hablar de la pandemia del coronavirus en los países de África, hay que tener en cuenta que los diferentes países, son 54 en total en todo el continente, tienen muy diferentes perfiles. Entonces, donde me encuentro yo, Sudáfrica, es el país más desarrollado de todo el continente. Y es un país que le ha plantado cara a la enfermedad bastante desde el principio, de forma muy drástica, haciendo muchos test, poniendo muchísimos medios económicos en juego, y donde las cifras, bueno, se consideran bastante fiables. Entonces, bueno, sí, tenemos muchísimos casos, pero a la vez se están poniendo muchísimos medios. En países como la República Democrática del Congo, que tienen otro tipo de medios mucho más precarios, y que además, bueno, tienen que paliar problemas de violencia, porque hay muchos grupos armados actuando, porque tienen menores niveles de desarrollo en general. En esos países, además de tener que combatir con epidemias preexistentes, como las de ébola, como el salampión, como la malaria, ahora, cuando llega el coronavirus, tienen todavía menos medios. Entonces, sí, actualmente podemos decir que hay 3.200 casos en la República Democrática del Congo, pero no sabemos si son realmente 3.200 casos, porque en todo el país, un país de 84 millones de habitantes, ahora mismo solo se han hecho 9.500 test. Entonces, organizaciones como Médicos Sin Fronteras o la propia Organización Mundial de la Salud han advertido muy seriamente a los países africanos que hay que hacer muchas pruebas, porque si no corremos el riesgo de que haya una epidemia silenciosa de coronavirus, que se esté extendiendo sin que nos demos cuenta. Por eso es muy difícil de aplicar, porque los países no tienen recursos. Bien, te agradezco mucho, Nerea González, desde Sudáfrica, con esta información del ébola y el coronavirus. Gracias, estamos en contacto. Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días para ustedes también. Igualmente, voy a hacer un corte y vuelvo con más información aquí en Proyecto Puente. Les recuerdo, suscríbase en el canal de YouTube. Usted nos puede ver desde las 6 y media de la mañana. Desde Sudáfrica, con esta información del ébola, ya escuchó usted este interesante reporte. Desde África, vuelvo a Hermosillo para irme ahora hasta Washington. Corte con Dolce Tevez, Arizona, Texas, Ciudad de México, UNAM, Hermosillo, Los Restauranteros Hablan, el Hospital San José y mucho más.